Es un aniversario bastante particular en este año, atravesado por la pandemia mundial y la cuarentena. El museo en la actualidad no está abierto al público en general. Celebramos, desde el año 98 en adelante, los 22 años de celebrar la existencia del museo. Pero sin embargo, nosotros siempre reconocemos como antecedente fundamental del museo el Instituto de Antropología que fue creado en 1973. O sea que, como instituto de investigación, el museo ya tiene 47 años de historia. Desde el año 73, cuando era la Universidad Provincial de La Rioja, se crea el Instituto de Antropología, el cual recibe la colección de paleontología del doctor Romer de la Universidad de Harvard. Y de ahí también acrecenta sus colecciones arqueológicas a través de las investigaciones que hacen investigadores como Cielo Gonaldi, como Tati Giordano, en el Parque Nacional Tarampaya. Y de ahí va cambiando de nombre. En el año 98 se crea el Museo de Ciencias Naturales en el ámbito ya de la Universidad Nacional de La Rioja. Y posteriormente, en el año 2013, a la toma, se modifica el nombre del museo como Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales en rememoración y en recordación de ese instituto de antropología que fundó un poco este museo.